hola a todos están viendo a net arte y scrap y este es el reto para cerecitas arte y scrap esta vez vamos a hacer un reto libre usando corazones y en mi caso voy a hacer un art journal voy a hacer el primer art journal de este librito que hice en un vídeo bueno unos vídeos anterior no sé cuándo vaya a salir ese vídeo pero ya está por ahí y te lo voy a dejar en la pantallita al final de este vídeo o en la cajita de descripción abajo de este vídeo de cómo hice este librito de art journal bueno aquí preparé las páginas aquí yo pegué tres páginas juntas y de este lado igual ups puse esto donde no va y de este lado igual tres y tres páginas pegaditas y le coloque una capa de gesso no sé este gesso de Gina weekly gesso blanco y pues ahora voy a utilizar pinturas acrílicas que tengo por aquí y también voy a usar un poco de agua y pues vamos a ir un poquito más rápido bueno vamos a comenzar a trabajar aquí estoy colocando una hojita de papel debajo de las páginas para que no se ensucie lo que está por detrás aunque siempre se va a ensuciar un poquito pero no es tanto bueno aquí voy añadiendo con el pincel y la pintura acrílica y también voy añadiendo un poco de agua para que la pintura vaya cayendo y corriendo me gusta mucho ese efecto que da la pintura con el agua cuando hacemos esta técnica de dejar correr la pintura y voy añadiendo los otros colores les recuerdo que en la cajita de descripción abajo de este vídeo van a encontrar los links de los vídeos de las demás cerecitas para que no se los pierdan pasen a verlos les regalen sus likes y se suscriban si todavía no lo han hecho también van a encontrar el enlace del grupo de facebook para que entren al grupo y puedan compartir sus proyectos si se animan a hacer el reto así que espero que se animen recuerden que es un reto libre utilizando corazón un corazón o varios corazones así que quizás puedas hacer una tarjeta un layout una cajita un tag bueno infinidad de cosas un cojín no sé lo que se te ocurra pero usando un corazón bueno aquí ves que estoy colocando los diferentes colores que tenía y en mi paleta de colores y al final deje un poco el color un poco más claro o sea un poco con más agua para que quede más claro el color y ahora estoy secando con la pistola de calor bueno luego que se que un poco quise volver a marcar estas gotitas que habían caído al principio que se fueron borrando mientras fui colocando los demás colores así que estoy añadiendo nuevamente pintura y un poco de agua en los colores y pues como no quiero que se vayan mezclando pues voy colocando entre esas gotitas para que siga cayendo bueno ya una vez seco ahora voy a utilizar un stencil que yo misma hice con la Cricut de corazoncito y voy a utilizar la Distress Oxide Wilted Violet de mi colección de sellos he escogido varios aunque no los voy a utilizar todos y vamos a estampar aquí estoy usando la tinta Versafine para estampar este sello de texto que siempre me gusta utilizarlo cuando hago art journal también voy a utilizar ese papel de mix media donde troquéle esos corazoncitos con ese troquel que ves allá arriba y estoy usando la Distress Oxide para darle color he mezclado algunos colores y también voy a utilizar los stencils para darle algunos diseños a estos corazones con la Distress Oxide para este corazón utilice el color Shaded Lilac y voy a estampar el sello de texto con el color Picket Feather y vas a ver otro corazón que hice fuera del video donde utilicé los colores Picket Feather Cracked Pistachio y Lucky Clover el Lucky Clover lo usé para usar el stencil de esos corazoncitos ahora en este otro corazón usé el color Sponge Sugar y el color Candid Apple con el stencil bueno aquí ya ves como están y terminé por pasarle un sello por encima estampar un sello y también en el art journal es uno de los sellos que tengo de prima de texturas ahora voy a utilizar el color Black Suit de Distress Ink para entintar los bordes de los corazones en tintar los bordes me va a ayudar a separar esos corazones del fondo ya que son más o menos los mismos colores y pues eso va a ayudar a que los corazones resalten bueno aquí ya vamos a pegar y estoy utilizando pegamento en barra para pegar los corazoncitos primero los coloqué a ver donde quería pegarlos y después los pegue aquí estoy pegando este que es el más grande aquí que queda más o menos en el centro de las dos páginas por eso lo estaba doblando para que quede bien pegado ahí en el doblez del libro bueno seguimos dando detalles ahora estoy usando estas acuarelas que la verdad me gustan mucho las compré en Aliexpress y desde entonces las estoy usando bastante creo que esta es la segunda vez que las uso ya se quita y pues si me gustan mucho y bueno aquí estoy usando el color negro para crear unas sombras y pues para que resalte más los corazones así que estoy aquí usando esta acuarela en color negro alrededor de los corazones con la misma pintura de acuarela en color negro voy a salpicar aquí sobre el art journal ahora aquí intenté utilizar pintura acrílica blanca sobre un foaming pero quedaba muy claro al estamparlo así que cambié por el gesso blanco y esta técnica la aprendí con mi amiguita gloria de notax glamour art y scrap si colocamos pintura sobre un foaming podemos usar los sellos para estampar con pinturas acrílicas y pues aquí con el gesso que estoy utilizando ok ahora aquí voy a utilizar uno de los stickers transparentes que tengo de ese librito que ves ahí al ladito que antes no los usaba pero ahora si le estoy dando uso y también voy a hacer estos círculos con una tapita y con pintura acrílica voy descargando sobre el foaming la pintura y voy estampando la pintura con esa tapita y también voy a salpicar unas gotitas con la pintura acrílica bueno otros detalles que añadí fueron unos sellitos de corazones y de flechas y flores y también el tinte los bordes de todo el art journal con el distress in black suit y por último estoy usando este bolígrafo negro para hacer unas rayitas para que parezca costura y también sombrear los bordes y por aquí ha quedado terminado mi art journal para el reto de cerecitas arte y scrap usando corazones reto libre usando corazones y bueno pues ahí te fui explicando el proceso de cómo fui creando este hermoso art journal que me fascinó así que espero les haya gustado ya saben que en la cajita de descripción abajo de este vídeo van a encontrar los links para que vean los videos de las chicas y vean sus propuestas y también van a encontrar el link del grupo de facebook cerecitas arte y scrap para que entren y compartan se animen a participar de los retos y compartan sus fotos o vídeos en caso de que sea vídeo deben mencionar que estás participando para el reto de cerecitas art y scrap y pues dicho todo esto me despido y les agradezco a todos por suscribirse y por dejarme un lindo comentario y por regalarme un like así que compartan este vídeo y será hasta la próxima sigan divirtiéndose y creando algo hermoso ¡Bye!